TVO Informa es una presentación de Ópticas Bono, claramente mejor, con horario de atención de 10 a 13 y de 15 a 17 horas, y con atención online a través de Instagram, Facebook y a través del más 569-475-769-19. Genaro Lisboa, número 346, local 1, San Vicente de Tahuatahua. Como es habitual en nuestra región de O'Higgins, vamos a entregar el balance oficial sobre el estado de nuestra región de los casos de COVID-19. Es importante señalar que el balance que se va a entregar en esta oportunidad corresponde a los datos recopilados hasta el día de ayer, viernes 17, entre las 9 de la mañana y las 21 horas de la noche. En esta oportunidad me acompaña el jefe de Estado Mayor, el coronel Patricio Mengual, la Ceremi de Salud de la región de O'Higgins, la doctora Daniela Sabando, don Fabio López, jefe subrogante del Servicio de Salud de O'Higgins, y prontamente se incorporará la Ceremi de Desarrollo Social, señora Mónica Toro, que nos entregará información sobre el bono COVID que ya se está comenzando, o que se comenzó a pagar en nuestro país el día de ayer, una iniciativa, por cierto, impulsada, presentada por nuestro presidente Sebastián Piñera. En nuestro país, y tal como se informó hasta hace instantes desde el Ministerio de Salud, y también hasta las 21 horas de ayer, hay 9.730 casos confirmados de pacientes con COVID-19, de los cuales 478 son nuevos casos respecto al día de hoy. En la región, y hasta las 21 horas del día de ayer, viernes 17 de abril, debemos informar que no se han registrado nuevos casos, por lo tanto, se mantiene la cifra oficial de pacientes confirmados, o de personas confirmadas con COVID-19, en 55 personas. Respecto al estado de salud de los pacientes, debo señalar lo siguiente. Primero, comenzar con una buena noticia, ya que un paciente de 41 años de la comuna de El Olivar fue dada de alta el día de ayer, por lo tanto, en nuestra región se encuentran 6 pacientes hospitalizados, internados, de acuerdo al siguiente detalle. Dos personas permanecen con pronóstico reservado, en la clínica ISA Médica, correspondiente a los casos 1 y 11. Dos personas hospitalizadas, fuera de riesgo vital, en el hospital regional, los casos 21 y 40. Una persona hospitalizada, en la UTI, fuera de riesgo vital, en el hospital clínico de la FOSAT, correspondiente al caso 33. Una persona hospitalizada, en la UCI, del hospital de Rengo, correspondiente al caso 54. De esta manera, el desglose, por comuna, de los 55 casos de pacientes contagiados con COVID-19, en la región de O'Higgins, es el siguiente. Rancagua, 15 casos. Machalí, 9 casos. Olivar, 7 casos. San Fernando, 5 casos. San Vicente, 4 casos. Chimbarongo, 4 casos. Quinta de Tilcoco, 3 casos. Santa Cruz, 2 casos. Plasilla, 2 casos. Requínoa, 1 caso. Rengo, 1 caso. Peumo, 1 caso. Y finalmente, las cabras, 1 caso. De acuerdo a los exámenes que se han realizado en nuestra región de O'Higgins, hasta la jornada de ayer, se han realizado 39 exámenes PCR en el hospital regional, los cuales todos tuvieron un resultado negativo. En total, este recinto ha realizado 915 exámenes y no tiene ningún resultado pendiente en el hospital regional. En la región, entre recintos públicos y privados, se han realizado 1.268 exámenes, de los cuales solamente 5 se encuentran pendientes de resultados. En total, en nuestra región, se encuentran 601 personas con indicación de cuarentena, de las cuales 404 contactos estrechos ya salieron de cuarentena y 197 contactos estrechos se mantienen en condición con indicación de cuarentena. Asimismo, quiero señalar de que la autoridad sanitaria ha efectuado 137 fiscalizaciones, detectando cuatro incumplimientos en las comunas de Rancagua, Machalí, Rengo y San Fernando. Sobre las cifras también de fiscalización de uso de mascarillas, en el transporte público y privado, debemos señalar lo siguiente. Se han fiscalizado 1.708 vehículos, taxis colectivos, micros, buses, entre otros. En dicho transporte se han fiscalizado 6.161 personas. Hay dos sumarios en curso, ambos en la comuna de Rancagua, a pasajeros de la locomoción colectiva. Por último, quiero recordar de que en nuestra región se mantienen los puntos de control, los puntos de fiscalización, los controles sanitarios en los terminales mayores, y también en el transporte de estación de metrotren. Y también, por cierto, además, detalles que va a abordar la doctora Daniela Sabando, que hablará a continuación del presente, y señalar solamente, e indicarles de que, por cierto, el combate al coronavirus, lo debemos hacer entre todos, la responsabilidad, por cierto, y la adhesión a las normas de prevención es responsabilidad de cada uno y es un pilar fundamental para poder combatir esta pandemia que ha afectado al mundo. Por lo tanto, ya hacemos la reiteración, el llamado a cumplir con las normas de prevención, por cierto, a usar mascarilla en el transporte público y privado, norma que es obligatoria, en lugares de alta aglomeración de público, y por cierto, quedarse en la casa la mayoría del tiempo posible. TVO Informa es una presentación de Ópticas Bono, claramente mejor, con horario de atención de 10 a 13 y de 15 a 17 horas, y con atención online a través de Instagram, Facebook y a través del más 569-475-769-19. Genaro, Lisboa, número 346, Local 1, San Vicente de Tahuatahua.